Mario Delgado lo dejó muy claro, arranca esta persecución y arresto, hoy, ahorita que tomó protesta de Ricardo Monreal, estuvo claro de Chambán, allí, con Monreal, en una conferencia de prensa, dijo, vamos a empezar la recusación, o sea, de que de entrada renuncien a la corte Norma Piña y González Alcántara que arranca. Vamos a escucharlo. Gracias, señor presidente. De recusación en contra de la ministra presidenta Norma Lucía Piña y de Juan Luis González Alcántara de Carranca, porque la ministra presidenta es la que da entrada a esta denuncia y la turma al ministro González Alcántara. Estamos pidiendo la recusación porque tienen claramente un conflicto de interés. Queremos recordar que el ministro González Alcántara fue el anfitrión de aquella cena que tuvieron con la ministra presidenta de la corte y el presidente del partido revolucionario institucional en pleno proceso electoral. Evidentemente, no pueden ellos atender y estamos pidiendo la recusación porque tienen conflicto de interés y ellos no podrían hablar sobre ese tema, determinar sobre ese tema. Además, vamos a presentar un recurso de reclamación por la aceptación de esa denuncia, porque la corte no puede intervenir en un asunto que le corresponde al tribunal electoral, el determinar la representación proporcional para cada partido político. Sería trastocar las facultades que tiene el tribunal y lo que le corresponde a la Suprema Corte. Entonces, ya presentamos la recusación en contra de la ministra Piña y del ministro González Alcántara y estaremos presentando también el recurso de reclamación para que no sea admitida esta denuncia. Con esta acción parcial, facciosa, por parte de algunos integrantes de la corte, ahí es donde con mayor razón se demuestra al pueblo de México que urge una reforma profunda al Poder Judicial, como lo están planteando nuestros diputados ya en comisiones que lo aprobaron, la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador e impulsada también por nuestra presidenta Claudia Chema. Este tipo de actuaciones, tratar de intrometerse en una decisión que ha tomado el pueblo de manera contundente, es que urge una reforma al Poder Judicial como la que se está planteando. La verdad es que se están metiendo muchos problemas, ¿no? Piña, por lo pronto, si no la veo en otro lugar más que en la cárcel, te soy honesto, ¿eh? Pues habrá que ver, yo creo que vienen ahora decisiones importantes que tiene que hacer Norma Piña. Al frente del Poder Judicial, porque también tiene que entender que al final de todo esto, el pellejo que se está jugando es el de ella. O sea, Estados Unidos, que en Salazar está en su embajada feliz y contento, y dependiendo del resultado de la elección, se va a quedar ahí o va a llegar otro embajador. Lo mismo los banqueros allá en los Estados Unidos, lo mismo los empresarios, lo mismo Marco Cortés, que es el que mete este recurso, Claudia X. González, que va a seguir siendo financiado por Estados Unidos. O sea, todos ellos van a continuar con su vida sin ningún problema, buscando a ver cómo meterle el pie al gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero ella en lo particular, ella sí puede terminar con una serie de implicaciones y consecuencias legales más graves, ¿no? Entonces, yo creo que Piña, pues tiene que empezar a valorar también su futuro personal antes de seguir adelante con esto, sobre todo porque, bueno, el presidente ya marcó cuál va a ser la lógica de aquí hasta que vaya y termine su presidencia. Y ella es la misma de los años anteriores, lo han intentado en varias ocasiones, lo han intentado doblar, amenazar, chantajear, presionar, que cambie de opinión. Y el presidente no funciona así, él no entiende y no le gusta tampoco decidir así, bajo presión y bajo chantaje. Ah, que si lo convences, que si hay algún argumento válido, entonces lo toma en cuenta. Pero no como lo están tratando de hacer, es que también ha sido ya demasiado burdos. Entiendo yo porque ya se viene la decisión final del Tribunal Electoral. Nacho, el domingo entra ya la nueva legislatura y el martes estaría avalando ya en San Lázaro a más tardar la reforma en el Pleno. O sea, ya es una realidad de una semana a lo mucho, estamos a martes, o sea, en siete días. Y para el 15 estaría aprobada ya totalmente en el Senado también. Sí, entonces entiendo yo que por eso están así, tan desesperados. Pero, pues bueno, el presidente ya les dijo cómo va a ser la historia hasta finales de septiembre. Así es, y sí, golpistas van a quedar en la cárcel, ¿eh? Bueno, y para terminar, fíjate cómo hoy día de hoy hubo una especie de protesta silenciosa dentro de la Suprema Corte. Pero vimos al final que no la piña está detrás de todo esto, ¿no? Nada más hay que verla cómo, protesta silenciosa, cómo le aplaudieron. Por un clic que parezca, veanlo. Gracias. Vemos a ver cómo llega Yasmín Esquivel, digo, para ver la comparación. nadie le aplaudió a Jasmine ni a Loretta Ortiz le aplaudieron a los otros ministros en fin, claramente no digo que Lenny Abatres pero si llegó Netzaí Sandoval que es el jefe de la ponencia y él los bromeó y ya, no quiere una sillita no lo dice, todo bueno vamos a verlo obviamente para increpar a Lenny Abatres que no llegó, la verdad es que está bien hay que cuidar la investidura todavía a pesar de todo pero bueno, la verdad es que sí está se nota que se está colapsando honestamente el Poder Judicial y la Suprema Corte y Norma Piña está, híjole, totalmente descontrolada es lo que hoy me di cuenta lo que estamos viendo realmente rompiendo la ley rompiendo la constitución siendo pues traicionada por su propia mano derecha híjole, la verdad es que hasta lo vemos en su cara y su rostro y su pelo me siempre sorprende cada que la veo tiene más canas eso sí cada que la veo tiene más canas porque no aguanta ya bueno no creo que le hayan salido tan, tan, tan rápido tan largas pero pues también más bien como que se ve que ahorita lo que menos le ocupa y le preocupa es su imagen personal está tan metida en estos temas y es supongo yo para ellos la frustración de que apostaron trabajaron con la oposición ayudaron a la oposición a Xochitl Galvez a Claudio X. González y con el objetivo no de ganar la presidencia esa sabía que estaban perdidas pero evitar el plan C no lo pudieron hacer se alcanza la mayoría calificada y y no saben qué hacer con eso o sea ya no saben qué hacer con esta nueva realidad y pues muchos de los que se están manifestando es porque les habían prometido porque tienen sus padrinos ahí les dijeron tú vas a llegar un día a ser juez y después vas a ser magistrado y vas a estar en la cúpula del poder judicial y ahora que viene la elección ciudadana pues ya no les pueden garantizar eso ese es el tema eso es esa es la realidad también lo dicen algunos lo dicen abiertamente otros lo disimulan más con la independencia judicial pero al final están cuidando su hueso y porque por ejemplo todos esos que están manifestándose ahí a ellos no les van a hacer nada ah que ya no van a poder llegar a ser jueces y magistrados es otra historia dependerá de cada uno de ellos pero yo creo que deberían de hacer como Lenia Batres asimilar ya la realidad del cambio que se viene y empezar a trabajar en ese sentido que es lo que está haciendo Lenia está haciendo foros y se está posicionando ella como la puntera para llegar a la presidencia de la corte en la nueva elección entonces pues esto es lo que deben hacer los otros jueces y magistrados y pues no sé ministros incluso hasta Yasmín y Loretta están medio dormidas están como que a modo raza y muy cómodas y que se pongan a chambear también a buscar votos ciudadano bueno en otro tema bueno de lo mismo pero paralelo ¡Gracias!